López Mamo 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 Que dantteri oeste ramo, lobis mamo, lobis mamo Que dantteri oeste ramo, lobis mamo, oeste ramo E zelizka, te lietemo, lobis mamo, lobis mamo E zelizka, te lietemo, lobis mamo, oeste ramo Lobis mamo, oeste ramo, lobis mamo, lobis mamo Lobis mamo, oeste ramo, oeste ramo, oeste ramo Lobis mamo, lobis mamo E p shekeri, naf kediti, lobis mamo, oeste ramo Walremharin, pediti, lobis mamo, lobis mamo Walremharin, pediti, lobis mamo, oeste ramo Lobis Mamo What's with love?